Sentimiento Ya no me culpes, ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Ya no me culpes, ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Olvidarnos será mejor hoy Sin odiarnos más en la vida Nuestro amor a terminar hoy Son designios, duele el corazón Olvidarnos será mejor hoy Sin odiarnos más en la vida Nuestro amor a terminar hoy Son designios, duele el corazón Nos vamos a nuestra tierra linda Socos Ampayaquispaya Y nos vamos con la empresa El Evoel Perú Vamos ingeniero de termovilches Y esposa Beni Molina Y no me culpes por haberme alejado de lo presente Fue por tus falsas acciones Y no me culpes por haberme alejado de lo presente Fue por tus falsas acciones Y no me culpes por haberme alejado de lo presente Con vencerme ya no podrás más Nuestro amor a terminar hoy En mi pecho ya no hay alas más El amor que antes yo tené Con vencerme ya no podrás más Nuestro amor a terminar hoy En mi pecho ya no hay alas más El amor que antes yo pedí Ahora por fin he perdido la fe Con tus engajos que has hecho conmigo Pero al Señor todo lo has de pagar Por darme hoy tanto sufrimiento Ahora por fin he perdido la fe Con tus engajos que has hecho conmigo Pero al Señor todo lo has de pagar Por darme hoy tanto sufrimiento Con tus engajos que has hecho conmigo 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 Con tus engajos que ofreparo Con tus engajos que en torres